Morena, mexicana, descaradamente bella, sumamente talentosa, carismática frente a las multitudes, sensual frente a las cámaras. Construyó lo que sería la antesala de su éxito desde el fenómeno musical Garibaldi, pasando por innumerables producciones de televisión. Ahora y en su carrera como solista, demuestra su desahogo como artista. Muévete y toda América se ponen de pie para recibir a la mujer que conquistó a la Unión Americana, Pilar Montenegro. Señoras y señores, una super chica sensual, bella, exitosa, Maribel Lida. Talentosa, cantante, actriz y bueno, esta mujer levanta pasiones bajas. Siempre dijo, Latin, quítame ese hombre, pero bueno, hoy está aquí. Es lo que tú quisieras, este sábado de gloria, en Muévete, Pilar Montenegro. Sensualidad, belleza, ternura, en este sábado espectacular, Pilar Montenegro. ¡En Muévete! Esta noche no es como las demás, es salada como el agua del mar. Esta noche tiene un brillo especial, lo veo en tus ojos, tú lo sientes igual. Esta noche no me voy a negar, tu sabor es el que quiero probar. Esta noche no la vas a olvidar, porque tú y yo vamos a interactuar. Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya. Desear es como tener sed en el desierto. Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya. Amar no es un pecado, es un primer reto. Ven, que te quiero conocer, nuestro amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos. Y ven, labio, labio, piel con piel, en un laberinto de placer, te regalaré mi corazón. Entonces hagas una cola de caballo en el pelo, y póngase ese perfume que me lleva hasta el cielo. Use esa crema de vainilla que a mí me fascina, quiere adrenalina, toma adrenalina. Con calma, serena, sin prisa, te desabotaron la camisa. Milas que presos saben a pasión y me chitan, toma adrenalina. Esta noche es un delirio total, más de lo que puedes imaginar. Esta noche nos vamos a agitar, porque tú y yo vamos a interactuar. Esta noche no me voy a negar, tu sabor es el que quiero probar. Esta noche no la vas a olvidar, porque tú y yo vamos a interactuar. Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya, desear es como tener sed en el de siempre. Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio. Ven, que te quiero conocer, nuestro amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos. Y ven, labio, labio, piel con piel, en un laberinto de placer, te regalaré mi corazón. Entonces hágase una cola de caballo en el pelo, y póngase ese perfume que me lleva hasta el cielo. Use esa crema de vainilla que a mí me fascina, quiere adrenalina, toma adrenalina. Con calma, serena, sin prisa, te desabotaron la camisa. Milas que presos saben a pasión y me chitan, toma adrenalina. Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya, desear es como tener sed en el de siempre. Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio. Ven, que te quiero conocer, nuestro amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos. Y ven, labio, labio, piel con piel, en un laberinto de placer, te regalaré mi corazón. Conquiden. ¡Pilar Montenegro! ¡Pilar Montenegro, enmuévete! ¡Bienvenido, Pilar! ¡Hello! ¡Bienvenida, amiga! ¡Pilar Montenegro, enmuévete! ¡Esta belleza nos acompaña hoy enmuévete este sábado de gloria! ¡Ey! ¡Pásame, Pilar Montenegro, enmuévete! ¡Venemos un programa espectacular! ¡Adelante! Oye, amiga, ¿qué te pareció ese reggaetón que se acaba de echar mi amiga, eh? Chao, con bastante adrenalina. ¿Cómo es una mexicana? ¡Yay, yay! ¿Tiene candela o no tiene candela? ¡Claro, por supuesto! Niga, ha sido un chico muy trabajador, muy angelado, que ha tenido un éxito en México, ¿verdad? ¡Un aplauso para mi amiga! ¡Hay que hacer algo juntos en todos los muchachos! Gracias, gracias. Pilar, has tenido mucho éxito como cantante y estás a punto de preparar un nuevo disco. Sí, fíjate que ya lo grabé, estoy contentísima. Hicimos las fotos el lunes con Adolfo Pérez Botrón, que es un excelente fotógrafo. ¡Un beso para Adolfo! No puedo decir quién lo produce porque quiero hacer una rueda de prensa, padre, invitar a todos los medios y a decir... ¿Qué género es? Grupero, por supuesto. Grupero traerá sus dos versiones en balada, pero es un disco totalmente de música grupera. Pilar, ¿no te gustaría hacer un dueto aquí con el rey del reggaetón? ¡Claro! ¡Por supuesto! Fíjate que este disco de reggaetón, el de Pilar, este, South Beach & Company, estuvo muy bien. Desgraciadamente no lo promocionaron en México mucho la disquera, pero en Estados Unidos sí, me fue muy bien. Creo que estuvo interesante entrar en otro mercado, pero siento sinceramente que lo mío es lo grupero, aunque me encantan otros géneros. Pilar, ¿por qué le tardaste un poquito de tiempo para presentar esto? ¿Querías algo especial para toda la gente? ¡Ah, hijo! Porque fíjate que, como todo el mundo sabe, ha habido una crisis en el medio discográfico muy fuerte. Y luego querían que cantara Duranguense, los que me querían firmar. Y yo respeto mucho ese género, pero a mí no me gusta, como que conmigo no va. Entonces dije, no, prefiero esperarme a grabar lo que a mí realmente me guste. Y ya llevo la oportunidad. Claro, estamos viendo unas fotos tuyas espectaculares. ¡Ay, Enache! ¡Qué árbara! ¡Qué árbara! ¡Cuánta curva! ¡Bizcocho! ¡Y usted sin frenos! ¡Bizcocho, está calorado usted! Sí, ya está haciendo calor aquí. Diga. Vamos a ponernos como la Montenegro, así, con poquita ropa. No, esas fotos fueron increíbles, las de Enche. Pilar, ¿tu carrera te costó trabajo? ¿Cómo era? Sí, sí, esta carrera cuesta mucho trabajo. Y lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y lo más difícil. Llegar, puedes tener un golpe de suerte y, como quítame ese hombre, trece semanas en Bilbo en primer lugar. Pero a ver, mantente ahí arriba, está difícil. Oye, amiga. Pues fue mucha gente, yo creo que llegó a pensar, ¿no? Después de Garibaldi va a ser fácil el camino para Pilar. Y no fue así. No, no ha sido fácil, ni antes de Garibaldi, porque yo empecé desde antes, haciendo ni talaguerfanita, muchas cosas, ni después de Garibaldi. He tenido suerte, sí, creo que el cariño del público y la aceptación ha estado ahí, pero no ha sido nada fácil. Es muy difícil esta carrera. Y por ahí he escuchado chismes, por ahí me han llegado algunos cuentitos de que Garibaldi es posible que se reúna. Sería genial. El encuentro de Garibaldi. Mira, lo hemos platicado porque nos llevamos muy bien todos. Sería algo súper interesante. Creo que sería muy difícil porque cada uno tiene sus actividades. Yo saco disco nuevo, el otro es de novelas, el otro es conductor de tele. Pero han hecho otros grupos que también son muy exitosos. Claro, a mí en lo personal me encantaría porque los amo a todos los Garibaldis. Creo que fue una etapa bien bonita de nuestra carrera artística. Vendimos muchísimos discos, cantamos casi por todo el mundo. Así que sería interesante, ojalá y sí. Mi amiga casi se casa con un rey allá por los países aquí. Ay, ando de novia. Todas esas piedritas serían de brillantes originales ahorita. Fíjate, no serían de Zorowski. Ay, sí. Serían brillantes. ¿Cómo anda ese? Bueno, tienes un brillante en el corazón que es lo más importante. ¿Cómo anda el amor? Solterísima. ¿Pero cómo? Sí. Señora, es que barbaridad. Apúntense. Esto no puede ser. Solterísima. Pilar, date una vueltecita, por favor, para que te vean los señores en casa. Si hay algún hombre... Ahí hasta ponen música así de cachondés. ¿Algún hombre soltero, de buen corazón? ¿Qué más necesita un hombre para que te guste? ¿Sabes qué creo? Que creo que Dios te lo manda. El tiempo de Dios es perfecto para los discos, para los amores, para los babies. Y Diosito sabrá cuándo yo estoy tranquila disfrutando de mi soltería. Pero yo prefiero tener pareja, la verdad. Pilar, estás un poquito creo que ciega porque te acaba de mandar uno que está a tu lado derecho. ¡Ah! Hombres casados por ninguno. No, no, perdón. Allá por Monterrey. No hay ningún soltero aquí casado. Nigga, casado el bizcocho. ¿Qué sueño te falta por realizar en la vida, Pilar? La verdad, me gustaría ser mamá. ¡Ay, qué bonito! Sí. Pues que Dios te mande el hombre. Que Diosito me mande al hombre indicado. ¿No serías mamá soltera? Sí. No sería lo ideal. Me gustaría estar casada con una pareja. No sería lo ideal, pero tampoco lo veo mal. Y creo que es de mucha valentía las mujeres que son madres solteras. De verdad, la mitad de la población es madres solteras. Y somos fregonas, sí. ¡Una casa de las mujeres mexicanas! Muchachos, quédense con nosotros porque tenemos otra megaestrella.